Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Por aquí los saluda la chefa. Ok, mi gente, en el videito de hoy lo que vamos a estar haciendo es una receta súper fácil y deliciosa. Vamos a estar haciendo unas canoas como esta que estás viendo en la pantalla. Unas canoitas que eso se basa de plátano maduro, carne de res molida y queso de tu preferencia. Si quieres aprender cómo hacerla, no te vayas y sigue viendo el video. Lo único que necesitamos para hacer las canoas es lo siguiente. Aquí tengo plátanos maduros. Se ven así, pero así es que quiero que estén porque significa que están bien maduros. Aquí tengo carne molida y va a usar el queso de tu preferencia. Aquí tengo mozarella y tengo una mezcla de quesos. También vamos a necesitar un sartén con aceite para freírlo y después un molde porque después que se fría y se rellena van al horno. Vamos para allá. Ok, lo único que necesitamos para hacer las canoas es lo siguiente. Aquí tengo plátanos maduros. Se ven así, pero así es que quiero que estén porque significa que están bien maduros. Aquí tengo carne molida y va a usar el queso de tu preferencia. Aquí tengo mozarella y tengo una mezcla de quesos. También vamos a necesitar un sartén con aceite para freírlo y después un molde porque después que se fría y se rellena y van al horno. So, vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar los plátanos, sacarle la cáscara. Vean que sale bien fácil porque están bien maduros. Ya tengo mi aceite también bien calentando. Tan pronto termine de pelarlos, los voy a freír así mismo enterito. Los vamos a freír así entero. Ok. Mientras más negrita esté la cáscara, más maduro están en mucho mejor sabor. Ok, so, ya mi aceite está bastante caliente. So, lo que voy a hacer ahora es que los voy a echar así mismo. Y los vamos a freír por ambos lados hasta que estén dorados por ambos lados. Ya los freí todos. Lo que vamos a hacer ahora es los puse aquí más o menos como tres minutos y para que se escurriera el aceite un poco. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un corte en el mismo medio que no llegue hasta el final porque si no se va a romper. Ni al final de abajo ni al final hasta las esquinas, solamente hasta ahí. Con ayuda del mismo tenedor, que diga del cuchillo, lo van abriendo y así queda. Entonces, ahora lo vamos a rellenar. Así que quede bien rellenado. Bien bonito, bien bonito, bien bonito. Y le vas a echar el queso de tu preferencia. Aquí tengo mozarella. Y lo voy a ir acomodando en el molde. Mucho cuidado, lo vamos a ir poniendo en el molde. Y así vamos a ir haciendo con todos. Ok. Vamos a hacer este para que vean de nuevo. Recuerden, no van a llegar hasta el final porque si no se va a romper. Es fácil, mira. Y rellenamos. Y así vamos a hacer con todos. Ya tengo mi horno precalentando a 350 grados. Cuando estén todos listos, van para el horno. Ya mis canoas están todas ready. Ahora van para el horno hasta que el queso esté derretido o gratinado, que significa que se ve así como quemadito y eso, pues hasta ese punto. Yo diría como unos 7 minutos. Pero vamos a ver. Eso ya mis canoas están ready. Así es como quedaron, mi gente. Pues así quedaron las canoas, mi gente. Espero que si te gustó le des like. Que si estás viendo el video y no te has suscrito, te suscribas. Que lo compartas con tus amigos y familiares. Espero que si es de tu agrado lo hagas. Es bien fácil. Me puedes buscar en Facebook como La Chefa. Y pues nada, mi gente. Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.